Hola, buenos días, soy David Cortés y vengo a decirle a nuestros hinchas de corazón sobre mi proceso de lesión que tuve en el partido contra Jaguares de cartílago, una distensión de cartílago y menisco. Bueno, para que sepan que mi proceso va muy bien, estoy trabajando para recuperarme lo más rápido posible y bueno, tratando de hacer lo mejor posible para que el equipo esté bien y así clasificamos a los ocho.